Un poco uno, se pierde. No con llorillo, es que me llega a mí. Bueno, los tenemos ahora invitados especiales porque son las figuras, esto está nacionalmente. Muchas gracias. Muchas personas vienen también a la ciudad de Bogotá a ver el alumbrado y nadie puede escapar en diciembre a ir a la Puebla. Maicena, Maicena. Maicena, Maicena. Porque realmente cada año tienen algo que sorprende. Aquí estás viendo, por ejemplo, mira a todos los artistas, ya te estoy mostrando. La revista Bea. Vea, es el árbol de Navidad de mi casa. Ah, la revista Bea tiene que ser portada a Catalina y a Juan Pablo Llano. ¿Se acuerdan de la pareja que llevan 18 años de casar con los hijos y que estén en un reality? Pues precisamente de fondo está el árbol de Navidad y cuando abre la revista también hay decoración navideña y todo esto hace parte. Todo esto es parte de mi casa, de la revista navideña. Ah, pero chévere. Y además está la tendencia que es como el hielo, el blanco, reflejando como lo polar. Lo que es verdadero que es la nieve, que es lo navideño. Claro, porque es que el papá nobel y todo eso viene de Laponia, que precisamente es por allá, por el polo norte, por Noruega. Y aquí Bogotá se está volviendo igual, porque aquí está muy al lado. Bueno, oígame, una recomendación, Tata, mire, por ejemplo, ahorita nos llamó, nos escribió una persona también preguntando a la Tata, ¿cómo hace con ese cabello? Yo a Tata, Tata, ¿no? Tata como la muñeca, la muñeca de mi casa. Yo a Tata no le doy nada, absolutamente nada. Como está, está muy bien con su pelo alborotado, con su pelo como así, como... Como despeinado. Como despeinado. Muy lindo, muy lindo. Que me encanta a mí. Muy lindo está. Muy lindo. Tata, de verdad, le doy el número uno. Ay, hombres, ya realmente ya hay tanta gente que ya está muy despreocupada. Pero el mundo entero está totalmente despreocupado. No le interesa absolutamente moda. Pero sabe que me gusta que Eugenio de hoy ha traído el tema de hace, cuando tenía 19 años, que usted estaba mencionando eso, Norberto. Porque muchas personas hoy están pasando por dificultades económicas y creen que toda la vida se van a quedar ahí. Sí, y este es un ejemplo también de superación, porque usted llegó acá buscando oportunidades y pedió un préstamo, creo que a su hermana. Sí, ve, fíjate, como dices tú. Pero la cosa fue mía, que no lo debía decir, pero lo va a decir. Yo creo que es la persona más afortunada que ha habido en este país, de verdad que sí. Yo lo puedo comprobar, lo puedo demostrar, porque yo tenía 19 años y yo llegué parado. Porque yo llegué parado, cosa que no es muy fácil llegar a una ciudad. Como esta, con tanta gente realmente, hace 40 años, 50 años, pero realmente era una ciudad muy grande. Pero llegué muy bien, porque yo sabía muy bien mi profesión, sabía lo que iba a hacer. Y era un muchacho inteligente, bonito, joven. Agraciado. Dijuicioso. Pues eso es lo que más le ayuda a una persona. Yo le recomiendo a las personas, de verdad, cuando son jóvenes, que aprovechen la juventud, sobre todo las mujeres, las que están al lado mío. Tienen que aprovechar la juventud, la belleza y la inteligencia. Si tiene eso, tiene el mundo ganado. Bueno, cuéntenos la actividad del espejo o la peluquería, ¿cómo es eso? Bueno, eso es esta tarde, a las 3 de la tarde. Sansu fue la persona que me lanzó a mí, que yo fuera como profesor, como guía, como la persona más importante, diría yo, para ellos, para ellos, en Colombia. Por la vitrina navideña, como yo soy yo, por mi trabajo, por la persona, por todo. Entonces me escogieron a mí para que sea maestro de ceremonias. A ver, el Samsung, como empresa, escogió a Norberto, porque Norberto es una persona que mantiene muy actual, muy a la vanguardia. y ellos también, entonces quisieron que una empresa como Norberto, una persona como Norberto que mantiene tan permanente innovador y ellos son tan innovadores representar a su producto del espejo, el espejo es un monitor, es un espejo que se mantiene presentando videos o todo lo que tú grabes ahí, presentas todo y mantienes presentando, todo lo que representas lo mantienes mostrando entonces tú llegas y quieres saber cómo te queda un color de cabello, cómo te sabes quedas tus uñas antes de hacerlo, exacto, si eres bonita, si eres fea, si vas a cocinar ¿Cómo te va a quedar tu look? Volvemos al cuento de espejito, espejito, dime cositas Algo así, algo así Estamos aquí con Norberto y con Toño, Antonio, ¿cómo le gusta que le diga? Toño Toño, aquí don Gediondo todo el tiempo lo recuerda a usted don Toño, lo menciona todo el tiempo en el programa, es fanático número uno bueno, y de Norberto también Bueno, ¿cómo es un secreto o cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo en este mundo del estilismo, de la moda? ¿Cuál es el secreto para eso? La innovación, definitivamente la innovación y como ven hoy tenemos la tecnología, nos hemos aliado con Samsung y vamos a tener un espejo lanzando en Latinoamérica, el primer espejo en salones de belleza Oiga, increíble eso, hay mucha gente que usted sabe, bueno, por el tema de la economía y todo, dice, no, es que eso uno se puede cortar el pelo por cualquier 5 mil pesos o hacerse un arreglo por barato ¿Por qué lo barato sale caro o no, Norberto? Bueno, lo barato sale caro, siempre hay cosas baratas que son mejores quizás que las que las finas, pero realmente lo que es bueno es bueno y a mí me parece que lo que es caro es bueno y por todo, precisamente por eso no tenemos tanta clientela, precisamente porque no es caro, no es costoso, pero es muy bueno Bueno, Norberto, Antonio, para que le recordemos a la gente, figuras así rutilantes que ustedes hayan atendido en el establecimiento No, pero no sé, de la farándula, cantantes, así que ustedes No, no, a todos, a todos Todos los reggaetoneros, todos, todos, todos Imagínate tú, una peluquería tan grande, con tantos 250 empleados, de manera que ya llega a toda Bogotá entero, y todo el mundo entero Ahora esta es una época en que la gente de verdad en Europa y Estados Unidos Todos los turistas Vienen acá, a Bogotá, y lo primero que hacen era mi peluquería Ok, ¿hay alguna anécdota chévere, chistosa, de pronto que a alguien, no sé, no le gustó el corte o le gustó? ¿Qué anécdota recuerdan? Bueno, lo último es lo de la vitrina de Navidad ¿Qué pasó? Que se paran en la puerta y dicen, esto es una iglesia Y le decimos, no, esto es una peluquería No, no puede ser, qué Dios, qué pena, esto no puede ser, esto es una iglesia Y Norberto, ¿qué recuerdas así en todos estos años? Bueno, yo no recuerdo, todo lo que yo recuerdo es bueno Porque para mí, todos los días es maravilloso Pero no hay una anécdota así, chistosa o algo No, 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 hay tantas que no me acuerdo ahora Pero en sí, con tanta gente, es muy difícil no acordarse Bueno, y las mujeres que a veces molestan tanto Yo me acuerdo mucho lo de Laura Acuña ¿Se acuerda? No, 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 eso no fue cierto ¿Eso fue como? No, eso fue una broma Eso fue una broma que se quiso hacer y realmente fue ella Porque eso es una persona muy joven y le gustó hacer esa broma Pero realmente, no, en mi peluquería no existe ese tipo de cosas Bueno, listo, ahora hablemos de lo de la iluminación Eso ya se volvió pues como parte de la recorrida navideña ¿No? Lo de las luces La ruta navideña de luces de la ciudad Y bueno, ¿qué podemos hablar de esto? A ver Creo que en Colombia, en Colombia es la primera vez En una peluquería que hacen un arreglo navideño Tan espectacular Que lo cambian, que lo arreglan cada año diferente Hace dos años no lo hacíamos por X motivo Pero realmente este año lo repetimos Haciendo la iglesia de San Patricio Que ha gustado mucho el arreglo Realmente, yo creo que es una cosa que a toda la gente le gusta Y es una cosa que se ha hecho con mucho entusiasmo Y Antonio, ¿qué tiene que decir al respecto? Porque es un gran trabajo, ¿no? Sí, pues tan es así que la Secretaría de Gobierno La alcaldía mayor de Bogotá nos incluyó en su ruta navideña La ruta de luces de la ciudad de Bogotá Somos un ícono para la ciudad Somos para mostrar ciudad, para mostrar país Somos internacionales, estamos en todos los consulados En todas las embajadas del mundo Estamos mostrando país Estamos haciendo todo lo mejor para mostrar al país Mejor dicho, estamos mostrándole a la gente Que todavía estamos muy bien Y que podemos seguir adelante trabajando Como lo hacía hace 40 años Qué maravilla y qué chévere que se siga manteniendo Porque de verdad son nombres muy reconocidos No es fácil Es muy difícil una mantenerse Una persona mantenerse es muy difícil No, y hacer empresa no es fácil Pues es difícil cuando uno es solo Como los dos, mantenernos los dos trabajando Es difícil, pero ahí estamos La verdad que por lo que nos gusta La pasión, eso es lo que nos lleva a mantenernos Bueno, qué bien Para ir finalizando ¿Hay algún corte, algún arreglo Algo especial que la gente esté pidiendo de moda Como un tipsito para darle a la gente? A ver Sí, como lo que tenían los romanos ¿No? De los años 50 Sí, pero eso es para los muchachos jóvenes Pero para los tradicionales ¿Qué se recomienda? Es un corte clásico Un corte clásico De manera que hay muchos cortes Y hay muchas cosas diferentes De lo que se puede hacer una persona Para que viva a la moda Las mujeres también tienen el capul El boc también se sigue usando Medio, corto y largo Y el balayaz igual también se sigue usando ¿Y algún tratamiento en especial para mujeres O para los hombres? No sé, algo facial para el cabello Algo que puede estar llamando la atención Hay cantidades de cremas Pero todas importadas Todas francesas Que es lo que nosotros usamos Pero realmente no creemos Sino en esas cremas Porque realmente son cosas muy finas Bueno, muy bien ¿Redes sociales? ¿Dónde los podemos ubicar en redes sociales? No usamos en el momento O páginas Vamos a tener nuestras redes sociales Hemos ido apático a las redes Pero ya no vamos a entrar otra vez a las redes Ya nos tocó ¿Y página de internet tampoco hay? Sí, sí ¿Es cuál? W, W, Norberto Peluquería Tropicana la más bacana Tropicana la más bacana Y de Bogotá